Volvemos a esta hora a las calles de Bogotá porque una modalidad al parecer de destafa ya denunciada por Redman Noticias vuelve a presentarse en la capital del país. Esta vez, escuchen esto, 20 carros resultaron pinchados en la avenida 68 con Primera de Mayo. Fabián Forero, regresamos con usted. ¿Qué se sabe de lo ocurrido? Buenos días, ahora los saludo desde la avenida 68 entre la avenida de las Américas y la avenida Primero de Mayo en sentido norte-sur. Aquí en este punto fue el escenario donde ayer más de 20 vehículos resultaron pinchados por una varilla que las autoridades investigan quién la puso. Al parecer son bandas que operan en este lugar, pinchan los carros para que los conductores vengan aquí a estos montallantas que están ubicados acá, donde ustedes ven en este lugar. Vamos a tratar de hablar con las personas que trabajan en estos montallantas. Muy buenos días, en directo para Red Más Conexión. ¿Su nombre, por favor? Edison, me llamo Edison. ¿Usted qué opina de la gente que dice que ustedes mandan a pinchar los carros para que la gente venga acá a despinchar? No, pues no, la verdad no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Buenas. Señor, ¿usted qué opina de esa versión? Dicen que ustedes mandan a pinchar los carros para que la gente venga acá a despinchar. No, la verdad, nosotros no trabajamos acá a lo legal. Aquí llega mucha gente, pero acá nos conoce mucha gente y de todas maneras nosotros no hacemos nada de eso. ¿Cuánta gente vino, digamos, el día de ayer en las últimas horas? Por ahí como 10 carritos por ahí despincharían nosotros. ¿No es mucho? No, señor, es normal. ¿En cuánto tiempo? Por ahí como en 3 horas, 4 horas. ¿Y no será que ustedes sí mandan a pinchar los carros? Señor, nosotros por acá no, nosotros trabajamos a lo legal aquí, aquí no necesitamos de eso. ¿Cuánto vale la despinchada? La despinchada ahí está de 4 mil pesos, no vale más. ¿Y en parche? Con parche, nosotros trabajamos solo con planchas, con planchas. Nosotros no cobramos más de 4 mil pesos. ¿Cuál es su nombre? José. José. Bueno, esa es la versión que dan acá también las personas que se dedican a despinchar carros. Lo que sí hay que decir es que la Policía Metropolitana de Bogotá, la SIJIN, va a mirar las cámaras de seguridad de esta zona para saber exactamente quién fue el que puso esta varilla. Y también para investigar a estos sitios que se dedican a despinchar carros en esta zona del sur de Bogotá. Hay que decir que desde hace dos años Red Man Noticias le siguió la pista a estos casos. Inclusive, nuestro editor general, Gabriel Romero, escribió una columna sobre un caso personal que le sucedió a él. También nuestro director de noticias, Giovanni Seris, fue víctima de esta modalidad donde pinchan los carros, hacen que los conductores se detengan para que vengan a estos lugares y les puedan cobrar altas sumas de dinero por la despinchada. Es la información que registramos desde el sur de Bogotá. Fabián Forero, RedMás Conexión.